¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos otra vez aquí en Far Cry Primal. Y bueno, si os recordáis en el capítulo 3 vino la tribu esta a atacarnos y nos pidió Scylla que nos vengáramos, que fuéramos a reventarlos que estaban cerca todavía. Y así que hemos cogido a nuestro querido lobito, que yo creo que le podríamos poner nombres si queréis y todo, ¿eh? Dejadme en los comentarios a ver cómo podemos llamar al lobo. ¿Eh? ¿Maguego? ¡Maguego! ¡Maguego! ¡Vamos! ¡Maguego! No sé, me suba los cojones, en serio. Llamadle como queráis. Y bueno, estamos llegando aquí al punto donde están en teoría esta gente. A ver, vamos a ir con sigilo un poco al menos, ¿no? Y así de paso probamos las nuevas habilidades del búho que tenemos. Vale, aquí me parece que hay que reventar eso con lo que ven. Sube para arriba, sube, sube. R2. Ah, vale, sí, era lo de... Para atacar. Vamos a ver cuánta gente hay aquí primero. ¿Qué chillas? No, no, no. Vale, ahí hay dos más. O sea, hay bastante gente, ¿eh? Por lo que veo. A ver, el que chilla este me está poniendo muy nervioso. ¡Que te calles! ¡Coño! Así estás más guapo. Vale, vamos con el perrito. ¡Ah, Dios! ¿Y eso que sale ahí del búho? Ah, vale, el tiempo que tarda hasta que lo podemos volver a llamar. O sea, pues eso es una putada, ¿eh? Y eso que hay que hacer, pegarle fuego. A ver. Está ardiendo, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Pues ya hemos reventado uno. Vamos a crear flechas en un momento. Hostia, barder todo el bosque, loco. Quedan tres, según esto. Árboles de hueso. Vale. ¡Ay, qué flechazo te vas a llevar! ¡Joder, puta! ¡Ay, en toda la cabeza! ¡Vamos, lobito! ¿Vale? Hostia, está ardiendo todo el poblado, loco. ¡Hostia, qué liada, loco! Eh, ¿dónde está la otra? Ahí. Vale. ¡Vente, vente! ¡Hostia, el perro se debe estar quemando también! Vale, esa ya está. ¿Y la otra, gente? Ah, dos de tres. Solo queda esta, coño. Ah, que viene más gente, loco. Salte, salte de en medio, cabrón. Me ha dado menos. Pero bueno. No. No me deja prender. Ah, sí. No, como lo hemos dado por detrás, no vale. Mata a los guerreros restantes. Vamos, vayas. Hostia, boviene peña, ¿eh? Por ahí. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde vas tú? La hemos pasado. Ahora que vuelvan otra vez a nuestra base, ¿eh? Si tienen cojones. Hostia, mira, lo de los animales raros dejan un rastro de dolor. Vale, vale. Ul, aún vivo. Ul debe ser el hombre ese que ha venido y nos ha pegado un puñetazo. A ver si se ha llenado de sangre esta, ¿no? Madre, qué dramática eres, colega. Venga ahí, a ver para orejas. ¿Cómo le va, eh? Joder. Pronto he probado a mi honra. Vale, o sea, el bicho ese era el... El jefe, el jefe del juego, vamos. Es la única que va llena de sangre, ya. Increíble. Cólera de Ul. La lucha de oros con piezas, vamos. O sea, que todo esto ha sido un prólogo, ¿o qué? Recursos diarios ya disponibles. Vale. Los Wenja perdidos. Pulsa para... Pulsa el táctil para abrir el menú del mapa. Los Wenja desaparecidos con habilidades únicas fueron vistos por última vez en las regiones marcadas. Busca en oro si lleva a estos hábiles Wenja hasta tu nueva aldea. O sea, que tenemos que hacer más chozas y todo. Me mola, me mola. Adiós, y salen ahí. Vale. Hostia, y el... Hasta aquí. El chamán tensa ahí. A ver, gente, estamos... Que estamos en nuestra base ahora. Sí. Pues nos vamos a ir a... A encender esta pira. ¿Esto es nuestro? No. Y esta tampoco. Joder. Viaje rápido, pues. Creo que vamos a ir andando y llegaremos antes, ¿eh? Has desbloqueado la receta de potenciador de velocidad. Pulsa para abrir el menú. Comida. Recoge carne. Vale. Sí, sí, sí. Interesante. Vale, tenemos que ir hacia la pira. Y a ver qué nos... Población. 16 de 40. Esta nos hace falta más población para... Para poderla llenar. Aparte piel de mamut. Pues si piel de mamut he cazado antes uno. ¿Por qué me sale cero? Eso es mi casa. Vamos a ver. Si nos han dejado algo. Piel de tejón. Esto estaba aquí. Las recompensas están aquí. Vale, tenemos esto. Lo voy a recoger. Y plantas no voy a recoger. Porque es que... Esto que hay en recursos de la aldea. Escondite. Madre. Más tú la bolsa, ¿no? Vale, pues de momento... No vamos a pillar nada. Vamos a pirar. Hostia, el chamán me lo marca como misión, ¿eh? Si os dais cuenta... Vamos a ver al chamán primero, oye. Hostia. Vale. ¿Dónde está este hombre? ¿Y este que nos pedía? Ah, población también. Y piel de león raro. Madre. La virgen. Mirad el cuenco de la droga. A ver qué nos cuenta este hombre. La virgen. ¿Qué dices, loco? Ojos. Ojos, Udán. ¿Pero qué me estás contando? Bebe, dice. Ah, no me jodas. Con los ojos ahí. Ve a través de los ojos, Udán. Ya nos ha drogado. Y atacar, que parece que le mole. Ahí con todo el subidón. Pues ya, esto. Si antes hemos visto la visión de animales. Y ahora tenemos la visión de... De los malos. A ver dónde nos sacan. Visión de hielo. ¿Qué cojones? Encuentra la estatua de la mujer de piedra. Madre mía. Todo esto son habilidades, claro. En el frío aplasta a los Udán. Somos uno de ellos. Hostia, míralo. Pelul. Joder, loco. Me clapa, me clapa. Toco lo que me sale de los cojones. ¿Y esto? Hostia, vaya garrote, ¿no? Estoy más perdido que perdidín. No tenemos visión de cazador. Jo. Una mujer de piedra. ¿Qué pasa? ¿Que hay que luchar? Ah, no me jodas. Hostia. Madre. Madre mía. Pero si en teoría somos... Somos Udán también, ¿no? Hostia, os pega el garrote, tú. Yo lo quiero. No. Me va a pegar con la lanza a tu puta madre. No, 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 no. Amigo, tío. Venga. Vaya hostias. Y aquí ni nos dejan recuperar vida ni nada, ¿eh? O sea que... Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Vaya hostias, pega el garrote este, loco. Joder, no paran de venir. Tú y si les hago la llave Nintendo... Toma, toma, por favor. No, 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 no. Buah. Madre mía. No, no, viene el cheto. Buah. No. Lol. ¿Qué es esto, loco? La mujer de piedra no oye sus lamentos. ¿Qué cojones es una mujer de piedra, tío? Siga la estatua. Tú, tú, que se calla esto a trozos. Ah, esto es la mujer de piedra. Hostia. O sea, gente, no estoy entendiendo una puta mierda, ¿eh? No, gente, no me jodas. Wenja, ¿qué? Wenja. Mira, mira el garrote lleno de sangre, loco. Mira, mira, mira. Uh. Mama. Hostia, sí. Sudando de ellos, me han dicho. No. Ah, para lanzar el garrote. No, no, y si paso de ellos, ¿qué? No pasan y media, ¿no? Punto de control. Se va a ver un follón. Madre mía, pero tú ves toda la de gente que hay ahí. Congelada. Lo estáis viendo, ¿no, gente? La virgen. La virgen. Fua, ya hay dos chetaos, tú. La virgen. Vaya hostias, pegan. Loco. Venga, 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 venga. Buah, me estoy encerrando, ¿eh? Madre, madre, madre. Uno a quitar los... Pero si es que viene el cheto corriendo, colega. ¿Dónde vas? Nada con tu puta madre. Vamos, no me jodas. Cuatro. Venga, uno menos. Otro. Joder. Venga, otro. Este me hace cosquillas en el pecho. No le hago nada. Venga. Venga. Me voy a ir para el culo. ¿Y ahora qué? ¿Más gente? Me voy, me voy. Pero, tío. Igual se le ha ido un pelín, un pelín, ¿eh? Solo un pelín de las manos. No. Hostia, macho. Vaya que ates pega. Un pelín de las manos puede que se le haya ido, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Venga, hombre. Joder, si es que está lleno, loco. Me están reventando, loco. A ver. Que viene el cheto. Venga. ¿Cuántos chetos hay? Lo de las flechitas. Me están tocando un poco lo que viene siendo ya los cojones. Vamos a matar a este que está ahí parado. Toma, campeón. Vale, sí, sí, sí. Ya los he de lanzar. Lo que no sé. Hostia. Si le diéramos ya sería la maldita hostia. Venga, uno menos. Otro menos. Joder, a este no le hace nada. Siempre hay uno que está dopado. Muérete ya, perro. Tú también. Ah, la garra esta es infinita, por lo que veo. Bien. Hay otro. Toma el porculo ya. ¿Ahora qué? Destruye la estatua. Joder. No veas tú el chamán la que nos lía, ¿eh? Cada vez que nos meten en una mierda de estas. Visión de hielo completada. Vamos a ver. Lleva a cabo encargos. No sé, bueno, eso ya. De buscar y rescatar. Esas son las misiones secundarias, gente. Que las misiones secundarias las estoy sacando sin grabar para subir XP y demás. Pero es que, a ver, yo las subiría, pero es que son todas más o menos igual. Tú vivir, dice. Venga, ahí echando todo el pelón. Joder, puta, está esto loco, chamán. Atrapados en el hielo, enfermos, moribundos. Nos está preparando otro. No me jodas. Verás. Como mola, ¿eh? Pues ala, ya debemos tener otra cosa prendida, ¿no? 765 de XP. Una habilidad. Creación. ¡La bomba! Vamos. Bomba guijón. Creo que las bombas estas, si no recuerdo mal. Búho ataque. Búho soltar arma. Sí, mira. El búho puede caer las bombas. O sea, las soltamos en todo el medio y la podemos liar parda. Tenemos un punto. Tenemos un punto y esto nos pide 1, 1. Mostrar recursos. Encontrar recursos. Y esto ya nos pide 2. Vamos a desbloquear esto de despellejar, que nos dan más 2 de carne al despellejar la mayoría de animales. Ah, pero nos pide 2 puntos. Encuentra más madera, piedra, juncos, arcilla y polvo de roca. Pues no lo vamos a guardar en puntos. ¿Qué hace? ¿Fuerte? ¿Captura? ¿Captura este fuerte Udán? Altamente protegido y enfrenta a tal comandante. Muy difícil. Proporciona XP alto, sí, claro, pero... Bueno, yo creo que no estamos preparados ni mucho menos para ir a buscar al tochenco este. A ver. Vamos a ir a encender la pira, como hemos dicho. Y así tenemos ahí un punto de control más cercano porque... Si no es que es una locura. Vamos a llamar al lobo. Si me acuerdo. Ah, vale. No, no, no. No, no, no. No, otra vez. Que no. Dentro de la guarida no nos dejan llamar al lobo. Ahí está. Lobo blanco. A ver, por aquí me marca que hay una bolsa. Y no la veo. Debe estar por arriba colgada o alguna mierda de esas. ¿Qué pasa, lobito? El lobito magas le vamos a llamar. En honor a un amigo mío. Lobito maguego. Así que si estás viendo el vídeo, un saludo compañero. Y espero que no te cabres. Vamos, píllame, píllame eso. Ahí se queda parado. So fucking insigente. Con el lobo este somos unos malditos pros. Muy bien, magas. Muy bien. Lo has hecho perfecto. No, pero no le des carne. Si está a tope. Lo que quiero es despellejar la cabra. Y la acaricia. Venga, va. A acariciar, ¿no? Ah, vale. Ya lo hemos cogido. ¿Veis? Gente, nos dan por dos casi todo. Venga, por él. Lobito magas. Que se te escapa. No corre nada el bicho. Como apareja por ahí. Qué flechazo. Qué flechazo. La virgen. O sea, yo con el arco malo, ¿no? Lo que viene después. La virgen no corre nada. Vale, ahora creo que le ha dado caza ya. ¿Qué va, loco? Se lo ha escapado. Vente, vente, vente. Y se le escapa, en serio. Venga, macho te ha costado, ¿eh? Dame ahí tu piel. Grasa animal. Pel de cervo blanco raro. Puta madre. 800 pasos para encender la pira, ¿eh? Ojo. Que esto está a tomar por culo. Así que vamos a dejarnos de cazar. Y vamos para allá. A no ser que veamos algún animal así súper raro y toda la mierda. Me molaría domar más animales. Pasa que... A ver. Sí podemos domar, por ejemplo, lo que es el perro este. El perro salvaje raro y todo. Pero es que... Teniendo un lobo... ¿Quién quiere un puto perro, tío? Un perro salvaje. ¡Epa! ¿No me ve o no me quiere ver o qué pasa? Tú, pero es que hay... ¡Madre! Banda, que no hay banda. Venga, dos menos. Hostia, este estaba chatao, ¿eh? Muy bien, perrete. Muy bien. Vale, aquí abajo hay otro. Os están pirando. Ah, es que esos eran aliados. Los otros como pisto. Oye, hay mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido. ¿Qué nos marca ahí ahora? A ver. No veo una mierda. No, te voy a ayudar. ¡Zasca! Lo tenían de prisionero, yo creo, ¿eh? Ojo que lo matan. ¿Qué guinja ni qué polla? Ah, pues sí, mira. ¿Veis? Por lo que os digo, las misiones secundarias son casi todas de lo mismo. Como de ir a salvar a aldeanos de estos. Venga, chaval. De nada, ¿eh? En mi pueblo dicen de nada. Te pegué un flechazo a la frente porque... 17 de población. ¿Sí? ¡Hostia! La que le he pegado. Otro por aquí. Y esta por aquí. ¿Qué tenéis por aquí? A ver. La bolsa está llena. Vale. Oye, ¿dónde está la puta pira, tío? 206 metros. ¿Aquí qué hay? Tiene que haber un saco por ahí. Igual está arriba. Vamos a hacer maderiki. Crear flechas. No tengo ni una, macho. Cinco flechas. ¿Dónde vas? Por el mundo sin flechas. Me pide enemigo. ¡Oye, se está viendo! Se va a ver un follón, ¿eh? A ver, lo ataca. Vale, se han llevado uno. De puta madre. Hay otro, oye. Que se lo carguen ellos, ¿no? Vamos a ir a por la pira. Que está a 200 pasos todavía. Ah, mira. Allá arriba hay una... Una hoguerilla. A ver. Que la hoguerilla esta me sirve. Que también nos... Nos vale para... Como punto de control. Creo, ¿eh? Es que llevamos la... Encendero, que era ahí esta. Vale, a ver qué hay aquí. Que podamos chorizarle. La bolsa la tenemos llena. Ah, bueno. Es lo mismo. Es lo mismo en todas las... En todos los escondites tenemos lo mismo. Vamos, chucho. Por ahí que viene. Viene para nosotros, ¿eh? Uno saco. Corre. Hijo de puta. No, 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 no. Tú, tú. Que viene a por mí. A ver, si tienes cojones te tiras. Sí, sí, se tira. Ah, no. Menos mal. Ni de buen trozo me voy a enfrentar a un oso. Mira, un mamut aún. Pero contra un oso... Los cojones. Ya, ya visteis en el capítulo 2 creo que fue que... Tuve la brillante idea de pegarle un flechazo, un 8... A un oso y... Y pasó lo que tenía que pasar. Que nos pegó la paliza del 15. Vale, aquí igual hay enemigos, ¿eh? Efectivamente. Va, que te voy a pegar, mancho. Como hay en toda la frente. A por él. No lo han visto, ¿eh? ¿Se han cargado al perro? Ah, no. Vale, vale. Le pegamos fuego a la... A la flecha. ¡Zasca! Segunda pira conseguida, gente. Ahí está nuestro pedazo de búho. Dos de 16. Dabuten. Subdivisiones, trofeo. Vamos a recoger lo que tengan esta gente. Población 20, vamos. Nos hacían falta 40 para... A ver, perrete. Macho. Ah, se pone en medio e interactúa con el perro en vez de con el personaje. Vete, vete de aquí, hombre. Vale. Y aquí dentro hay algo, claro. Sí. Aquí hay un bolsón de la hostia. Pizarra. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Evento Wenja, rescatar. ¿Veis? León de las cavernas. LOL. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio, ya que estamos tan cerquita de esta, vamos a ir a buscarla. Aquí, ¿qué tenemos? Puesto del muro. Circular. Bueno. Pues lo dicho, en el próximo episodio vamos a ir a la cueva de Hasari. A ver qué nos dice esta mujer. Y bueno, espero que os esté gustando el juego tanto como a mí, que os lo estéis pasando bien. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, gente. Chao.